¿Tú piensas que por el estilo de vida que te tocó, te vas a ir al infierno, no perteneces al reino de Dios? Voy a irme de frente al cielo, ahí tengo mi sitio. ¿Qué cielo? Hay una discoteca que se llama cielo. Es un hecho que todos los seguidores de este canal ya conocen al polémico y radical pastor Fabio Uvierna, quien tiene una divertida saga de videos de sus troleadas que consta de más de 5 partes. Dicha saga de videos la puedes encontrar en este canal, pero para ahorrarte el trabajo de buscar video por video, en la descripción estaré dejando el link de la lista completa. Cabe resaltar que los muchos fans del Pastor Uvierna piden que su saga de videos jamás finalice, es por eso que en esta oportunidad les presento otra divertida recopilación de sus mejores troleadas. Pero antes no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos videos. Ahora sí, comencemos. Las mejores troleadas del Pastor Fabio Uvierna, parte 3. En esta oportunidad el Pastor debate con dos transexuales y un cirujano sobre un tema muy polémico, el cambio de sexo. Uno de los transexuales es Néstor Harry, quien fue el primer transexual que logró ser reconocido como mujer por el Estado peruano. Él obtuvo su nuevo DNI en 2016, y desde entonces se cambió de nombre a Namín Timóico. El otro transexual es un desconocido personaje que solo se atrevió a dar su nombre femenino, Marcia. Él aprovechó el debate para consultarle al doctor por el costo de la operación, ya que manifestó estar decidido a operarse debido a que dice ser una mujer y no un hombre. Finalmente el cirujano que participó en este debate es el reconocido doctor David Ruiz Vela, quien trató de explicar este tema con fundamentos científicos, pero terminó hablando disparates, algo que el Pastor Uvierna no iba a dejar pasar, y obviamente se lo increpó. ¿Cuántos cromosomas existen? ¿El hombre cuántos cromosomas aporta y cuántos aporta a la mujer? El concepto cromosomal se creó de 900. No, 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 no. En la actualidad, revisen información médica. Hay varones que son XX, y hay mujeres que son XX. Doctor, son casos atípicos, tú lo sabes. ¿Quieres que te enseñe medicina? La transexualidad también está atípica. Claro, pero son cuestiones atípicas. Exactamente. No lo puedes cambiar como un caso normal. Bueno, Marcia. O sea, si tú me haces un análisis de sangre, un hemograma completo ahora, me puedes medir mis triglicéridos, mis ácidos úricos, mis hematocritos, todo, todo. Puedes ver todo ahí en mi análisis de laboratorio. Tú no puedes hacer un análisis de laboratorio y comprobar a ciencia cierta y al 100% que lo que te dice una persona, ay, me siento mujer, es mujer. Tú no puedes decir al 100% como sí podrías decir si yo te muestro un análisis clínico mío. Si yo te muestro ahora mis transaminazas por los aires, tú me dices, tienes un problema. Sí o no. Pero tú no tienes un análisis para comprobar. Entonces, lo que tú estás diciendo es un disparate desde el punto de vista de la lógica. Lo que el pastor hace de tratar en masculino a Namín es un delito. ¿Por qué? Porque tiene un reconocimiento legal y un género. Y lo que está haciendo sabe él que no es correcto. Yo quiero decir algo al doctor. Yo paro solo en la calle desde los 10 años. No le tengo miedo a nadie. Lo único que le tengo miedo es a Dios. Cuando tú me dices, es un delito. No porque yo acabo de mencionar y creo ser un poquito más vivo que tú. Y yo dije, biológicamente es un hombre. Y tú ni nadie me lo puede negar. ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste? Que él tiene hijos, ¿verdad? Está contando que tiene cuatro hijos. En sus cuatro hijos. ¿Le sale un hijo gay o una hija travesti? ¿Qué es lo que haría? ¿O lo azotaría? Primero creo que sería imposible. ¿Por qué no hay posibilidad? Porque no. Porque han sido bien formados, bien encaminados, bien encauzados. Saben lo que quieren. ¿Usted tiene bastante fe por lo visto? Yo tengo fe, por supuesto. Claro que sí. Claro que tengo fe en Dios. Si usted no es Dios, no sabe si va a salir varón. No, no, Dios no soy. Si va a salir varón, porque hombre cualquiera. No, Dios no soy. Tengo hijos. Si le sale de su hijo varón, suerte, ¿no? Tengo hijos que son bien hombrecitos. Y cuando nacieron los tres varones que tengo, gritaron macho en la sala de parto. Así que despreocúpate por eso. Si yo sufro un accidente automovilístico y sufro la amputación de mis genitales, ¿en qué me convierto? Si usted varón sufre una amputación por el pene, se convierte en un varón amputado. Ahí quedó. Ahí quedó. No hay otra más. Pero si usted tiene un cerebro de mujer y, obviamente, tiene el cerebro de mujer y es operado, solamente le hace la vida más fácil. Está claro quién en este panel está delirando y quién no está bien de la cabeza. Precisamente querías leer unas líneas, me parece. Hay un versículo en Romanos que es bien claro. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sobre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Profesando ser sabios, doctor, esto para ti te lo regalo con todo mi corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia. No lo digo yo, así que si quiere hacer una demanda, hásela a Dios. No sé cómo haría, pero bueno. Damien, tú te sientes una persona creyente. Tú piensas que por el estilo de vida que te tocó, te vas a ir al infierno. No perteneces al reino de Dios. Voy a irme de frente al cielo. Ahí tengo mi sitio. ¿Qué cielo? ¿Es una discoteca que se llama cielo? A mi tranquilidad, a mi tranquilidad. Más bien usted no escupa el cielo. Usted hace rato decía, mis hijos, mis hijos, mis hijos, estoy seguro que mis hijos no van a hacer nada. No, 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 no. No escupa el cielo porque usted tiene que tener nietos. Yo nunca escupo ni al cielo ni al piso. Le va a caer bien. En todo caso, en todo caso, también le esperan nietos. Hay una cosa muy importante. Unos nietos riquísimos. Hay veces no estamos de acuerdo con lo que hacen los demás, pero hay que respetarlo. No. El respeto es importante. La tolerancia. Muchas veces no nos gustan ciertas cosas, pero si es la persona, hay que ser tolerante. Pero Rodrigo, tú hablas de la palabra tolerancia. Y yo quiero decir algo que puede sonar feo si se quiere, pero yo suelo decir cosas que suenan feo. Sí. Tolerancia en cuanto a lo que dice Dios, tolerancia cero. O sea, nada. Doctor, yo me siento Shrek. ¿Qué puedes hacer por mí? Mandarte a psiquiatra a ti. Ya ves, pero me estás dando la razón. El pez por la boca muere. Entonces, tú dijiste la palabra. Yo le iba a decir que se muere una fiona. En tal caso tú, mi amor, que sería la mujer y Rodrigo sería el burro. Tú, Rodrigo, como tú, mi fiona. Bueno, no lo sé. Se desordenó el tema. No, no, es para... Vamos a desestresar. El doctor usó la palabra trastorno, desorden. Me haría tratar... O sea, me está dando la razón a mí. O sea, él cree lo mismo que yo creo, pero por 15 mil dólares afloja. Creo que se ha sobrepasado el pastor. Según su mentalidad, ¿aún está a tiempo? Está totalmente a tiempo. Yo te aconsejo que busques a Dios. Estoy muy decidida de lo que yo soy. Bueno. Estás decidiendo de lo que yo soy. Tienes el derecho a estar equivocado. Yo estoy convencido que Dios también me dio la inteligencia, la habilidad, la habilidad operativa para poder ser instrumento de Dios para generar bienestar en muchas personas. De Dios no. No acepto su opinión del señor. Está confundido porque... ¿Está confundido él? Claro, está loco. No sé qué tiene. Ya. ¿Qué edad tienes, Marcia? Tengo una duda. Yo tengo 20 años. 20 años. 20 añitos. Jovencita está. Claro, como él dice, tu hijo si saliera gay lo aceptaría. Hipoteca de su papá le dice, papi, quiero tener una vagina. Porque no me siento hombre. Mis hijos son bien hombres y te lo puedo asegurar. Bueno. Doy fe de eso. Bueno, es que pasa el cielo. Tengo que espantarles a las mujeres que los acosan a mis hijos. Escúchame. ¿Qué se hace, doctor, con lo que se corta? Se lo van a regalar a usted. No se lo van a regalar. ¿Tengo una cajita? Tengo uno. ¿Te lo van a regalar a usted? Tengo uno. Se muere. Se muere. Tengo uno que funciona perfectamente. Se lo van a agarrar, dice, doctor. No. ¿Para qué? Tengo uno que funciona perfectamente y no lo necesita. Pero a lo mejor el doctor los colecciona. No sé qué hace con ellos. ¿Ese se desecha? Se desecha, ¿no? A lo mejor el doctor lo tiene... ¿Entre los formos? ¿Entre los formos? Así es cuando sacamos algo de alguien, nosotros... Lo guardan. Se lo entregamos. Ah, se lo dan al propio paciente. Como recuerdos. Para que disponga lo que sea conveniente. Mira, parece una mujer. No, no, parece, pero no lo es. En la noche, la vez a mirar, no es una mujer. No hay forma de confundir. En cuanto te acercas y sientes un bulto, dices, no, ni hablar de eso. Ah, bueno, pero usted va más allá. No, 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 no. No, no, no hay forma de confundirse. Está poco te confundir, creo. Valor, tiembla, los creó. Pastor Uvierna. Simplemente para cerrar, animar a la gente a acercarse a Dios, a buscar iglesia, no la mía. Cualquier iglesia cristiana donde se predique el Evangelio, donde se hable de la Palabra de Dios y se crea lo que Dios dice. Ahora, usted es argentino, usted es argentino. Pero yo ya me perdono por eso. Ahora, usted es argentino, pero en su país, ayer, creo que ha sido hoy, hoy lo vi en el noticiero de Telefe, que salía la presidenta diciendo que se legalizaban las parejas del mismo sexo, los sexuales. Y que si ella tenía que esperar a que los musulmanes, los católicos, los budistas se pusieran de acuerdo, la gente no iba a ser feliz. Que había que respetar y vivir en su elegancia. Tenemos un montón de cosas malas, pero tenemos a Maradona y a Messi. No, pero hablemos con seriedad, porque usted también mezcla todo. Pero serio, pues, tenemos a los mejores jugadores de la historia de la humanidad, o sea, que si tenemos cosas malas y cosas buenas. Y esta fue la parte 3 de las mejores troleadas del pastor Fabio Vierta. Si el video te gustó, dale like y no olvides compartirlo con tus amigos y amigas. Hasta la próxima. No creo que se me vea masculino, ¿no? No, para nada, se le ve como una mujer más guapa. Gracias. Bueno, ¿no? Y yo creo que se me vea una mujer completamente, más que otras mujeres.